Bueno, Camioneros Contra el Cáncer es una asociación sin ánimo de lucro. Somos camioneros en su 99% y nos dedicamos a ayudar a que la Asociación Española Contra el Cáncer recauda a fondo. Nosotros nos dedicamos a esto. ¿Desde qué año os fundasteis o empezasteis a hacer este tipo de proyectos? Bueno, todo empezó en el 2019. Un proyecto personal que yo creo que todo el mundo conoce, de la Vuelta a España, con ese cambio solidario. Y bueno, a raíz de ahí todo comenzó. Después fundamos la asociación y bueno, pues aquí seguimos, ayudando, como te he dicho, a la asociación a hacer proyectos para que recauda dinero. Perfecto. Aprovecho para decir que aquí en el vídeo estáis viendo los datos del número de cuenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Córdoba, que es con la que colabora Camioneros Contra el Cáncer. Toda aquella persona que quiera puede hacer una donación de lo que quiera, simplemente poner en concepto Camioneros Contra el Cáncer y todo esto será para esa asociación y ayudada por este grupo de personas. Begoña, cuéntanos actualmente el proyecto que va a empezar en unos días. Cuéntanos qué es lo que vais a hacer. Bueno, va a empezar en unos días lo que es ya el recorrido con el propio Pegaso, porque el proyecto, digamos, ya con él trabajando... Bueno, realmente desde el otoño pasado que empezamos ya con las Tracker Woman, con aquel calendario solidario que está incluido en este proyecto para ayudar a recaudar más dinero. Y ahora el día 18 nos vamos a recorrer 6.000 kilómetros desde Iznájar, el pueblo del Presi, hasta Roma, París y vuelta. 6.000 kilómetros con ese Pegaso. Vamos a ir representando a la Asociación Española Contra el Cáncer en hospitales de cáncer infantil, creo que son la mayoría. Nos tienen también que confirmar algún detallito para, bueno, pues para concienciar a la sociedad de esta enfermedad que lo que dedica siempre Juan, su Pegaso, desde que empezó. Ayudar a retornar el máximo posible de dinero para la Asociación Española Contra el Cáncer. Y de paso, nuestra segunda idea, que es también promocionar un poquito, dar a conocer a la gente que no es del transporte, a la gente que no es camionera. ¿Qué es la vida en el camión 15 días? Vamos a estar fuera de casa 15 días. ¿Cómo comemos, cómo dormimos, cómo viajamos? Aunque sea un Pegaso, yo voy detrás con un camión actual y vamos a también intentar reflejar la vida del caminero fuera. Pues me parece genial y creo que aparte de ser un proyecto precioso, creo que el que la gente conozca lo que es el mundo del transporte, yo siempre digo que el mundo del transporte lo conocen los que estamos dentro, pero desde fuera no conocen ni un, es la puntita del iceberg. Saben que viajamos mucho y parece que esa es la parte positiva, pero detrás está comer fuera de casa, dejar a tu familia, etc. Y luego hay muchas veces que preguntas que gente allegada a nosotros, pero que no conocen al mundo, te preguntan muchas veces, ¿pero tú fuera dónde? Bueno, ¿tú duermes en el camión? ¿Pero tú cómo comes? Esas preguntas que nos parecen a nosotros un poquito como absurdas, pero que realmente la gente de fuera no lo sabe. Claro, claro. Entonces vamos a intentar matar a los pájaros en el tiro y a la vez que hacemos esa recaudación o intentamos recaudar el dinero para la asociación contra el cáncer, a la vez vamos a intentar reflejar cómo vivimos, cómo lo hacemos, cómo estamos para ahí fuera, cómo nos duchamos, cómo comemos, cómo nos peleamos. Que realmente, Rafa, quien va a llevar ese camión histórico de 52 años, ese Pegaso Europa voy a ser yo. Yo sí que voy a sufrir en mis carnes, recordar lo que era antiguamente la circulación y la vida en un camión de esos, ¿sabes? Sí, vas a ver el tema de las suspensiones, las mallestas, la espalda no va a durar lo mismo, las nueve horas de conducción que hagáis o las horas que podáis hacer, el cuerpo no va a estar igual. Totalmente, es un mundo totalmente distinto. Quien no ha subido, quien no ha viajado en un camión de esos, pues se habla como... El pie izquierdo, el pie izquierdo le vas a tener que utilizar, ya no vas a tener cambio automático. Hay que utilizarlo, hay que ir pendiente del camión, hay que ir para cambiar, pues Manuá, Manuá ahí con bola pendiente, ¿sabes? Y luego, pues, la comodidad, ya te digo, en pleno verano, en pleno verano, sin aire acondicionado y todo. Sí, está claro que, como decimos siempre, sarna con gusto nos pica, pero Juan, te la vas a pegar para... La verdad es que nos va a costar, son muchas horas y eso nos va a costar mucho, pero bueno, que lo hacemos con mucha ilusión y yo creo que lo vamos a conseguir. Eso es. Begoña, decías. No le iba a decir, pero que nos va a hacer trampa porque va a ir, que sabemos, las tres mujeres que vamos con él, que ahorita lo contará después, sabemos que se va a emadurnar de varón dandy y eso le va a dar mucha energía para aguantar lo que... Porque, claro, no puede bajar la cabeza delante nuestra. Yo sé que por orgullo lo va a hacer perfectamente, claro, aunque se va a pegar a la paniza. La paniza realmente va a costar a él. Sí, correcto. Yo creo que cuando venga, tómate unos días de relax porque la espalda te lo van a decir. Entonces, comentabas antes, Begoña, he traído aquí uno de los calendarios de los que hablabas, los de Tracker Woman, ¿vale? Este se vendió hace ya unos meses y ahora, durante este proyecto de Kilómetros de Esperanza, lo que habéis vendido, o más que vendido, es se puede participar con estos llaveros. Hay 6.000 llaveros, uno por cada punto kilométrico. Como veis, yo aquí tengo dos puntos kilométricos. Y lo que se va a hacer al final es... Bueno, cada llavero se puede comprar en algunos puntos de venta que en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que podáis saber dónde se pueden comprar. Ya quedan pocos, así que aprovechar y apretar. ¿Y qué va a ocurrir con este llavero? ¿Va a haber un sorteo al final del viaje? Y contarme qué es lo que se va a sortear. Sí, a ver, es que este proyecto es un proyecto grande. Kilómetros de Esperanza para Europa. Y hay diferentes maneras de poder colaborar con dinero. La primera, básicamente, pues la gente que quiere hacer un donativo. Y es un donativo en la cuenta de la Asociación Española contra el Cáncer, en observaciones camioneros contra el cáncer. Y son donativos que la gente puede dar. Otra manera de recaudar dinero fue el calendario que hicimos, las Tracker Woman, que queríamos colaborar con Juan. Y las ventas de este calendario se suman a este proyecto. Los llaveros, los llaveros también es para sumar un poco más de dinero. Otro que a ver si vendemos los 6.000, que yo creo que sí, porque faltan muy poquitos, para sumar más dinero. Y bueno, luego lo de la lona, que todo el mundo sabe que es las empresas que quieran comprar un trocito de lona para que pongamos su logo y sea una pantalla publicitaria por toda Europa. Estos llaveros, por eso están numerados del número 1 al 6.000, vendemos 6.000 kilómetros que vamos a recorrer. Y el día que volvemos a Córdoba, el día 2 de julio, si no recuerdo mal, que volvemos a Córdoba, allí la Asociación Española contra el Cáncer, con el notario de ellos, o no sé exactamente, va a hacer un sorteo de diferentes premios. Hay tres lotes de premios de empresas que han colaborado dando regalos y dando lotes de cosas para tres personas que con ese llavero, con ese punto kilométrico, será el número con el que participe en el sorteo. Los premios, creo que los estamos viendo aquí ahora en pantalla, decirme, porque creo que hay un premio muy bestia, lo voy a decir así. Juan, creo que el premio estrella es una auténtica obra de arte. Bueno, el premio estrella, no sé, son tres lotes muy buenos. No sé, ya cada uno que lo califique como quiera. Yo creé una guitarra, una guitarra de chatarra, y bueno, la doné para que fuera un premio más. Yo no sé quién cataloga como premio estrella, no sé, y para mí otro premio normal, ¿no? Bueno, lo están viendo ahora en pantalla esa guitarra hecha de chatarra, de herramientas, de piezas mecánicas viejas o usadas, pero de verdad que a mí personalmente, esto es una opinión personal, es una auténtica obra de arte. Es una obra de arte, y aunque Juan le dé apuro decirlo, nosotras lo hemos dicho por activa, por pasiva, esa guitarra se la han intentado comprar por mucho, mucho dinero, si Juan lo quiere decir que lo diga, se la han intentado comprar por mucho dinero, tiene un valor, aparte de artístico, de originalidad, y de un trabajo absolutamente manual y original, que vale mucho dinero. Correcto. Aparte de la obra de arte en sí. Para nosotras es el premio fundamental. También es verdad que quien no le guste la música o no le guste este tipo de cosas, pues igual no lo valorará tanto, también cada uno. Entonces, por eso tenemos otros dos lotes de productos que también están muy bien. ¿Qué son los otros dos? Los otros dos productos. Tenemos en el que primero, que en las cuevas de la... Es que lo voy a leer porque si no hay memoria, seguro que fallo. En las cuevas de la Atalaya, en Huescar, en Granada, pues esto es de una estancia, dos personas en las cuevas, son unas cuevas preparadas para el turismo, pero luego restaurantes de la zona, pues también van a regalar la comida de los dos días, la cena de los dos días a esas dos personas, un guía turístico para ver la zona también. Es un lote que no es la estancia únicamente para dormir y la estancia en esos hoteles, apartamentos, sino con todos los gastos pagados de restaurantes de la zona, con comida típica de la zona, comida, cena, un guía turístico y todo. Aparte de algún lote, creo que era la panadería, una carretería, lotes de productos de la zona. Y luego tenemos otro lote, otro lote que es una bicicleta, un piñero bike, una bicicleta de montaña, que también va junto con una camiseta, una gorra y un chaleco. Haremos la talla a medida del ganador, con kilómetros de esperanza para Europa, para que esa persona se lleve la gorra, camiseta y chaleco, ya con su talla, y un jamón. No sé por qué todo el mundo quiere el jamón, pues nada. Porque está muy rico. La verdad es que hemos querido ofrecer, hombre, los productos, los premios, no es que sean ninguna, pero hemos querido ofrecer la venta de esos llaveros, de esos cinco euros que van íntegramente para la Asociación de Pellas contra Cánceres. Hemos querido ofrecer algo, ¿no? Y son cosas que las empresas y comercios nos han regalado para, bueno, para ser un poquito más atractivo la venta, ¿no? Y conseguir que pudiéramos vender esos seis mil llaveros, esos seis mil hotes kilométricos, ¿no? Sí, al final cuando participamos en algo, está claro que en un proyecto solitario deberíamos participar con intención de no obtener nada, pero sí que es verdad que a la hora de comprar un llavero, si además le dices que puede tener un premio, pues la gente se acaba animando. O más que animarte a comprar uno, pues a lo mejor en vez de coger uno, te coge dos o te coge tres. Bueno, pues eso está bien y fenomenal. Contadme un poquito la logística. Yo sé que, como decíais antes, este proyecto va a ser complejo, pero contadme un poco el número de vehículos y personas que vais a salir de Ibnájar y volver a Ibnájar. Bueno, pues el vehículo estrella, el Pegaso Europa, mi cañón, mi Pegaso, del año 1970. Luego tenemos, bueno, nos han cedido un camión, bueno, nos han cedido una cabeza tractora que es de la empresa de Bego, el Logitran, ¿no, Bego? Sí, del Logitran. Y luego un amigo mío nos ha cedido una góndola y también llevamos un coche, por si, bueno, para que no sea más fácil para llegar a los hospitales. Nos ha cedido también mi amigo Jesús López ese coche, para llevarlo en la góndola, para, bueno, para donde no podamos llegar con el camión, pues poder llegar con el coche. ¿Y personas? ¿Cuántos vais? Bueno, vamos cuatro. En el Pegaso viene mi mujer y en el camión góndola, pues, viene Begoña y viene Conchi Rodríguez, que es de Huesca, de Granada. Ok. La intención es, tenéis aquí el, lo estáis viendo, el itinerario que está pensado hacer. ¡Gracias!